Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os tengo preparado unos libritos de cerdo rellenos de jamón y queso. Bien sazonados y además acompañados con unos pimientos de piquillo que vamos a hacer al ajo en una sarténcita a fuego muy suave, para que queden muy ricos y muy medosos. Ya sabéis, en el canal, paso a paso, muy detenidamente, como tenéis que hacerlo, sin ningún problema. Una receta fácil, rápida, sencilla, como siempre. Y ya sabéis, es el momento ahora de suscribiros, de darle a la campanita, para que todas las recetas os lleguen enseguida. Y que os espero por aquí el próximo día. Un besazo. Y para esta receta vamos a necesitar pimientos de piquillo, unos filetitos de lomo de cerdo, jamón y queso, harina, ajo, huevos, sal, pimienta y aceite. He puesto 3 cucharadas de aceite y los ajos laminados. Y voy a meter aquí los pimientos de piquillo. Los vamos a hacer a fuego muy lento. Queremos que estén ahí, chup, 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 pero sin cocer. Tengo los filetes de lomo abiertos. Esto te lo hace el carnicero. O sea, cogen uno más grande y lo abren por la mitad. ¿Vale? Aquí vamos a poner un poquito de sal, no mucha. No pongo mucha sal porque voy a poner jamón. Y un poquito de pimienta. Como siempre, esto al gusto. Ponemos el jamón. Ponemos el queso, que en mi caso es un semicurado manchero. Que no queréis ponerse un semicurado y le queréis poner, pues por ejemplo, queso de picón. Pues estupendo. Que queréis ponerle un maón y le quitáis el jamón. También. Al gusto. Yo os doy la forma de cómo se hace y vosotros ponéis lo que más os guste. Así vamos a hacer todos los filetes. Bueno, voy a dar una primera vuelta a los pimientos. Ya lo veis que están haciéndose muy flojitos el aceite. Está suavecito. Mientras, en esta otra sartén, tengo aceite y aquí voy a freír los filetitos. Una vez montados los filetes, tenemos los dos huevos, un poquito de sal, los batimos y en este otro lado tenemos la harina. Filetito preparado. Enharinamos. Enharinamos bien, pero soltamos lo que nos sobra de harina. Lo pasamos por el huevo. Y de aquí a nuestra sartén. La sartén tiene que estar templada, no, un poquito más caliente. Porque si lo tenemos muy fuerte, se nos arrebatará el huevo, se quemará y no se hará el filete. Tanteamos y giramos. Tengo preparado aquí un plato con papel de absorbente para ir poniéndoles, para que lo poco que les haya quedado de aceite se quede en el papel. Miramos a ver cómo está. Un pelín más. Y lo sacamos. Mirad, los pimientos están casi ya. Están ya muy blanditos, que eso es lo que queríamos, que estuvieran tiernos. Los ajos están perfectamente casi ya hechos. Así que, con el poquito de calor que tiene la placa, los voy a dejar, pero ya apago. Nuestros filetitos de jamón y queso terminados. Estos pimientos tan ricos que hemos hecho a fuego lento con estos ajitos, están fantásticos. Ya lo tengo en la bandeja y me voy corriendo a la mesa. Os espero por aquí el próximo día. Un besazo para todos.